tapas y caballeros les habla su capitán charly bienvenidos a bordo de este sesna 172 en donde vamos a hacer un vuelo local sobre el puerto de veracruz despegando obviamente del aeropuerto internacional heriberto jara en el cual vamos a hacer maniobras de ascenso descenso virajes y posteriormente regresaremos al aeropuerto para dar inicio a este vídeo vamos a preparar el avión esto haciendo el checklist correspondiente vamos a checar controles instrumentos y sobre todo y algo muy importante solicitar la autorización para rodar a la pista y posteriormente despegue así que vamos a disfrutar de este vídeo pero no 2 Gracias por ver el video. 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 Debemos meter máxima potencia, 2500 revoluciones y esperar a que nuestro indicador de velocidad nos empiece a marcar velocidad. Una vez que alcanzamos entre 60 y 70 nudos, el mismo avión nos va a empezar a solicitar el ascenso, de jalar hacia nosotros el bastón de profundidad, esto con la finalidad que la nariz del avión empiece a rotar. Una vez que nuestro instrumento, el vertical speed, comience a marcar velocidad de ascenso, debemos alcanzar los 500 pies por minuto. Esta configuración nos va a dar un régimen de ascenso de 500 pies por minuto, lo cual es muy adecuado para este avión, y así sobre todo mantenerlo seguro y protegido estructuralmente. Recuerden que hay que obedecer todo lo que nos dice el manual y el checklist, esto con la finalidad de mantener un vuelo seguro. Al alcanzar los 500 pies, debemos hacer un checklist de ascenso, en el cual debemos de recortar las luces, subir flats en caso de que hayamos colocado o configurado los flats. Posteriormente debemos de ver a nuestro alrededor con la finalidad de no tener ningún obstáculo como pájaros, alguna antena o incluso alguna aeronave que esté a los alrededores. Una vez que mantenemos condiciones visuales seguras, vamos a proceder a hacer el viraje a la derecha o al sierra eco, tal cual lo marcamos en el plan de vuelo. Una vez en el aire nos van a pedir que solicitemos autorización con aproximación, esto para continuar nuestro ascenso a 2.500 pesos. Y procederemos a retirarnos 10 millas en donde será nuestra área de trabajo. Aunque estamos autorizados a trabajar en esta área, debemos de estar siempre pendientes a la frecuencia, esto porque vienen otras aeronaves de otros destinos en aproximación al aeropuerto, o incluso aeronaves que están despegando del aeropuerto y van a cruzar sobre esta zona. Por lo cual hay que mantener siempre la distancia y la altitud que marcamos en nuestro plan de vuelo y la cual está disponible para nosotros, pero siempre manteniendo contacto visual con cualquier obstáculo o aeronave. Una vez que alcanzamos los 2.500 pies, debemos de configurar el avión a velocidad crucero, esto manteniendo los 80 a 90 nudos y con 2.300 RPM. Esto para siempre mantener la altitud y velocidad constante y evitar estar ascendiendo o descendiendo. Bien, recuerden siempre mantener la velocidad crucero para mantener el avión estable y configurado en modo crucero. Muy bien aviadores, espero que les haya gustado este video, disfrútenlo, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Les mando un saludo, soy Capitán Charlie, esto es Touch and Go. Hasta la vista, goodbye.